Señores que comience la fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Música 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 Y yo grité, ay la culebra Y yo grité, ay la culebra La gente está ligera, soperando, enojado Todos son soldados, comenzaron a gritar Uye José, Uye José, ven pa' acá Cuido con la culebra, me muerto los pies Ay, si me muerto los pies Yo no podré bailar, si me muerto los pies Ya no podré gozar, échapa llame Pa' acá, cuida con la culebra, te muerto los pies Ay, si me muerto los pies Yo la quiero acurrucar, si me muerto los pies Yo la tengo que matar Reca, como dice, como dice, como dice, como dice, como dice Vamos, 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 vamos Salud, para mi amiga, Honoria Valdés Y toda su familia Valdés allá en Pachalón Como, como dice Como, como dice Vamos, 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 vamos Música ¡Gracias! ¡Gracias! Yo grité, yo grité, ¡ay la culebra! La gente saliendo, mirándome enojado, todos estos resultados comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! Ven, paga, cuida con la culebra, te muerdo en la piel ¡Ay! Si me muerdo en la piel, ya no puedo bailar, si me muerdo en la piel Ya no puedo engordar, ¡echapállame! ¡Paga, cuida con la culebra, te muerdo en la piel! ¡Ay! Si me muerdo en la piel, yo la quiero acorrujar, si me muerdo en la piel Ya la tengo que matar, ¡echapállame! ¡Paga, cuida con la culebra, te muerdo en la piel! Y el saludito bonito es para mi amigo Juanito Velázquez Emilio y Carlos Velázquez A todos los bailes no puedo espantar, un amigo mío que les voy a platicar Ese bailador nunca se sumido, es tu buen amigo y metí a los bailes, botellas de vino Ese bailador tiene corazón y es enamorado pero de a montón A todos los bailes no puede espantar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las enloquecido, las ha tratorrado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor y a ella les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio Bailador Llegó, llegó Sergio Bailador, ya llegó Sergio Bailador Está en la fama y está en Nicolás Ya llegó Sergio Bailador, bailar jalado le gusta más Ya llegó Sergio Bailador, nunca se sumido, es tu buen amigo Y mientras los bailes, botellas de vino Ese bailador tiene corazón y es enamorado pero de a montón Oye yo si soto, esto es para ti La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas, a la mujer pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas, a la mujer pues tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las muerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas Si a la guitarra le tocan las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas le vibrará el corazón La guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas La guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas La guitarra tiene figura y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra, tócale, tócale la cuerda La mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale la cuerda La mujer, tócale, tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer Si a la guitarra la toco un ratito A la mujer, a la mujer, otro ratito también La guitarra, tócale, tócale las piernas Tócale, tócale las piernas ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empieza a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empieza a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Me trae todo el día mareado De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro hay una que quiero más De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado